Esto es una producción de subterráneos.com.m Ya desde el miércoles en la noche Mucha gente ha llorado, mucha gente odia al Rey Misterio ahorita Porque toda la gente piensa que él fue el que lo mató Ay, chiva, no digas eso Pues a lo mejor sí, ¿no? Porque siempre han dicho que después de ahogado el niño A tapar el pozo y después de esto, pues luego ya van a tener más Más cuidado a los luchadores, ¿no? Pues si no la reglamentación yo creo que sí Debería de cambiar un poco el equipo de De paramédicos o para poderlos ¿Y tú amiga, por qué traes la del Rey Misterio? No tengo idea, solo compré una máscara No conozco mucho de luchas No conozcoも No conozco ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!